De nuevo regresamos un poco antes de iniciar ya el noticiero de la revista informativa de la UNA. En esta ocasión para platicar con Jorge Durán, que es un auténtico personaje en el mundo de la logística internacional. Es el secretario de la Comisión Interamericana de Puertos de la OEA, la Organización de Estados Americanos. Jorge, gracias por estar aquí. En primer lugar en León, apoyando este tipo de eventos y luego darnos la oportunidad de platicar contigo aquí en Revista de la UNA y en Zona Franca. Al contrario, Armando, el placer es mío y todas tus órdenes. Bueno, tengo la impresión, a lo mejor estoy equivocado y tú eres la mejor persona para corregirme, de que como país estamos llegando un poco tarde. Sé que es mejor empezar, más vale tarde que nunca, al tema de ser altamente competitivos en el movimiento de mercancías, de personas, de productos terminados, porque ya tenemos aquí a las empresas instaladas en México desde hace rato, ¿no? Correcto. Fíjate que es una percepción que se tiene, pero yo no la veo precisa. Yo creo que México a nivel Estado, a nivel gobierno y a nivel iniciativa privada no está rezagado, está haciendo lo propio en el momento. Cuando teníamos que hacerlo. Así lo interpretamos desde la comisión. Como dije en el discurso de la mañana, hay países en América Latina que se están preparando desde ya para esta nueva dinámica del comercio global que se va a iniciar el año que entra, una vez que se amplíe el canal de Panamá. Eso me decías ayer. ¿Hay un cambio, digamos, un cambio de poder, un cambio conceptual con lo que va a ocurrir en Panamá? Es correcto. El punto del canal es que van a transitar a buques tres veces más grandes de los que actualmente trafican. Digo, pasan por el canal. En términos de TEUS, que es la unidad de los containers, actualmente pasan barcos de cuatro mil TEUS y el año que entra, que se acabe la inflación, van a pasar barcos de hasta catorce mil TEUS. Pero no solo eso, Armando. Hay barcos de dieciséis, dieciocho y hasta veinte mil TEUS que no van a poder pasar por el canal. ¿Por el nuevo canal? No, no caben. Las embarcaciones son demasiado grandes para este canal. Entonces, ahí es donde México, por la posición geográfica y geopolítica que tiene, está posicionado para poder recibir ese sobreflujo de las naves, de los navíos, con estas grandes embarcaciones. ¿Por qué? Porque las economías más pequeñas del Caribe o de Centroamérica no le están apostando porque no tienen el mercado interno necesario para... El canal es un tránsito, pero México es además un mercado asociado al mercado más grande del mundo. Entonces, los puertos del Pacífico se preparan con estas inversiones multimillonarias que está haciendo el Estado y el sector privado en términos de adecuar su infraestructura, de hacer el dragado necesario y en términos de tecnología para poder tener una gestión eficiente y segura en el año que entra. Entonces, México está preparándose desde ahora y lleva ya año y medio, dos años en esto. Entonces, lo veo muy bien. Creo que México está haciendo lo debido en el momento debido y por eso, yo además de ser mexicano, que lo veo con mucho orgullo, México es una punta de lanza y representa en muchos puntos modelos para otros países así. ¿Por qué no pasó en esos 20 años después del TLC? No era todavía el momento. Yo así lo veo, Armando. Yo creo que cuando el TLC se firma, todavía el comercio estaba en otra etapa. Ahora el comercio mundial, global, globalizado, que responde a una liberación del comercio, ya no es excusa a los aranceles porque ya son muy bajos o inexistentes. Ahora la traba del comercio es el flete, la logística, el transportar las cosas. Acuérdate que el 80% del comercio mundial se hace por vía marítima. Entonces, 80% de la ropa que traemos puestos, de los micrófonos de TLC llegó en un barco. Entonces, los puertos se convierten en actores esenciales. O cosas que se produjeron en México están compuestos de partes que llegaron por barco también. Es correcto, es correcto. Y viceversa, México exporta, y entonces todo se hace a través de los puertos. Ahora, tenemos litorales, eso no nos podemos quejar. 11 mil kilómetros de litorales. Los recursos económicos. ¿Hay apertura ya al sector privado? ¿Podemos ver pronto puertos ya totalmente administrados por particulares? Sí, claro que sí. De hecho, como sabes, México tiene 117 puertos y el gobierno solo maneja 16. Las APIs, las Autoridades Portuales Integrales del gobierno mexicano, son los 16 puertos más importantes. 95% de los containers que se mueven en el país lo hacen por cuatro puertos. Lo hacen por Veracruz y Altamira en el Golfo, y por Manzanillo y Lázaro Cárdenas. ¿Porque no hay de otro en este momento? ¿Por infraestructura? ¿No son grandes cuellos de botellazos? No, yo lo veo porque son puertos que han venido creciendo con el paso de los años. Y se han venido haciendo inversiones. Y son los más viejos. Y son los más viejos, correcto. Lázaro Cárdenas celebra ahora 40 años de existencia. Entonces, pues es un puerto ya consolidado. Veracruz 400. Sí, Veracruz, bueno, que se diga. Entonces, no son cuellos de botella los puertos. Lo que puede representar un cuello de botella es la transportación posterior al puerto. La conexión de ese puerto. Y por eso la importancia y la visión del gobierno mexicano de meterle a la multimodalidad, a la transportación multimodal, que en otras palabras significa hay que mover las mercancías a través de ferrocarriles, trailers y en el caso que se pueda, vía fluvial. Entras a un tema muy importante. Nosotros nos preguntábamos siempre, ¿por qué Puerto Interior, Guanajuato? ¿Es un parque industrial? ¿De qué se trata? ¿Tiene una aduana? ¿Qué importancia cobra tener un puerto interior ahora aquí? Fíjate que es un, la importancia, en resumidas cuentas, es que es un centro de logística en medio del país y que te va a servir para mejorar tu competitividad. La importancia de los puertos secos o puertos interiores, en el caso de que sean fluviales, es estratégica para los países que los tienen. Los países, y no son todos, que tienen puertos secos, los utilizan, como en este caso Guanajuato, como un nodo logístico para redistribuir las diferentes cargas de manera más eficiente. Entonces, la importancia de este puerto seco para el corredor económico del centro es esencial y básica. ¿Crees que estamos llamados a tener un papel fundamental en esta nueva redistribución logística, que a la que llaman estos corredores? ¿Esto impulsará a Guanajuato, por ejemplo, también para reforzar la parte en la que ya nos habíamos venido especializando de atracción de inversiones o se convierte en otra cosa, Jorge? Fíjate que yo creo que es un, coincido contigo, Armando, yo creo que esto va a potenciar que haya más inversión. ¿Por qué? Porque el sector privado de las empresas se van a dar cuenta que a través del puerto seco de Guanajuato la carga se mueve más rápido, más eficiente. Es importante tener un balance entre la seguridad y protección y la logística, por el otro lado. Si favoreces la logística, el comercio rápido sufre la protección y la seguridad, y si lo haces de otra manera, entonces se convierte en un cuello botella y obstaculizas. Hay que tener un buen balance. ¿Se abren oportunidades de negocio para emprendedores que quieran intervenir en el tema logístico? Claro que sí. Digo, puede ser que no tengan camiones o que no tengan aviones, pero ¿es un concepto la logística también? La logística, desde ese punto de vista, sí. Fíjate que yo veo que esto abre la cancha, abre el horizonte. O sea, ¿quién puede hacer conexiones entre un proveedor, un comprador? Y con esto se van a crear también economías de escala que van a reducir los costos de flete posibilitando un mayor comercio de micro, pequeñas y medianas empresas, que son el motor de cualquier economía. ¿Vas a intervenir en el foro? ¿Participas tú además de lo que ya lo hiciste en inauguración? Tengo ahora, como comenté y anuncié, el puerto de León, de Guanajuato, el puerto interior, es el primer puerto seco que se hace miembro de la Comisión Interamericana de Cuartos. Entonces, esto va a implicar que la comisión y tu servidor regresaremos a Guanajuato en meses venideros para trabajar con ellos. Y el día de hoy tengo, de hecho, planeado un recorrido por el puerto seco. Entonces, ahora acabando el almuerzo... Esto es una novedad, ¿no? ¿Marcará una tendencia para otros puertos secos en América Latina? Completamente, Armando, completamente, Arnoldo, perdón. Esto va a ser una bola de nieve. Cuando yo anuncie a mis redes, a través de la comisión, que se integra como el primer puerto, vas a ver cómo de inmediato se van a acercar más puertos a integrarse. ¿Cuántos puertos forman parte de esta red interamericana? Bueno, tenemos de entrada a las autoridades nacionales, autoridades portuarias nacionales de los 35 países del continente, de los 35 países soberanos del continente. Y, en el caso de México, pues ya son 16 porque están las APIs integradas. Y luego tenemos puertos independientes, puertos como Valparaíso en Chile, como Arica en Chile, como Santos en Brasil, que son puertos que se han sumado a la comisión de manera individual para, bueno, integrarse a esta comunidad de profesionales y practicantes de la gestión marítimo portuaria. ¿Tú ves un riesgo, y esta es la última pregunta que te hago, en esta crisis que se ha venido en los próximos años, sobre todo en nuestros países, los países emergentes, menos recursos para inversión en infraestructura para el avance de estas estrategias? Fíjate que es una pregunta difícil de contestar porque tendría que realmente hacerlo no solo país por país, sino Estado por Estado y luego puerto por puerto. Pero yo creo que es muy, muy importante que continúen en esta labor. O sea, la crisis también abre oportunidades. La crisis es una oportunidad. La crisis abre oportunidades, crea condiciones que, si las sabes explotar, puedes crecer. Entonces, cualquier crisis implica cambio, y el cambio es potencial de crecimiento. ¿Es buen momento para llevar a cabo eventos como este? Yo creo que es el momento súper adecuado. Estamos trabajando con la coordinación general para crear conciencia, para atraer más al sector privado, que se ha convertido en un socio estratégico del desarrollo para México. Entonces, creo que estamos haciendo, y está el gobierno mexicano y la industria privada de México haciendo lo correcto en el momento correcto. Muchas gracias, Jorge. Al contrario, no. Te quito más tu tiempo, estás muy metido en los eventos que están ocurriendo aquí en el foro Corredor Económico del Centro. Jorge Durán es el secretario de la Comisión Interamericana de Puertos de la Organización de los Estados Americanos. Y bueno, como ya le dije, el que sí sabe el tema aquí, en este foro. Muchísimas gracias. Al contrario, no, gracias a ti. Ya estamos por estar en unos momentos más. A la una de la tarde, la revista informativa. Regresamos. Gracias.